Intenta darle un poco más de velocidad para apoyarse con Gotemann. Gotemann para Navarro, Navarro tocó para Guichón, Guichón amaga. Ojo si le pega Facundo, sigue Guichón, tocó a Sermío. ¿Por qué no le pegó Facundo? No lo sé. Lo que sí sé es que la tiene Cerro. Ahora por parte de Agustín Barán que traslada. Vamos teniendo Agustín Barán, la piden por banda izquierda. Agustín Barán se apoya, entregando para que en la subida ahora tenga Matías Avero. Vamos a controlar Avero, sigue con la pelota. Avero, Avero va tocando nuevamente hacia la izquierda. Balón por parte del equipo Cerrense que intentará colocar el centro buscando al fusilero González. Agustín Barán rechaza. Ahí ya se aconga, se pierde afuera, se la tiró de esquina. Es muy parejo el encuentro en la mitad de la cancha. Los dos tienen hombres que mueven muy bien la pelota. Guichón es el claro conductor de este equipo de Sudamérica que trata de hacer jugar al resto. No ha parecido tanto a Ñasco en juego y eso lo extraña Sudamérica. Va a venir el centro por parte de Cerro. Se defiende todo Sudamérica. Atención, subo el volumen de la radio porque a esta altura, en el 40, puede pasar algo. Lo encontrará por arriba el cocodrío de la coste. Ahí va el centro, saltaron, despejan bien. Por parte de Castilla. Por ahora, el equipo de Sudamérica no pierde esa virtud que lo tuvo con Carrere Guillermo Rodríguez en la primera rueda. Prácticamente un equipo que es muy difícil. Hacerle un gol de pelota que está, pero al no tener esos dos ya no es la misma garantía. Por lo tanto, irá a aparecer Ramos ahora. Mételo en el centro área, saltó el cocodrío de la pelota, rebota en una mano. Penal, 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 penal. Penal, 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 penal. Penal, penal, penal para Cerro. Termina viendo una mano en el área cuando lo buscaban en el segundo. Cabezazo Ramos. Penal para el equipo Guillero que en el minuto 40 busca el gol. Y fue claro porque el centro cae sobre el punto penal. El que salta más alto que el resto es el cocodrío de la coste que logra cabecear. Y de espalda salta Facundo Guichón y extiende demasiado los brazos. Y ahí termina pegando la mano. Es clarísima la mano del jugador de Sudamérica. Es claro el penal a favor de Cerro. Bueno, hay una tarjeta manilla en el equipo de Sudamérica. Para Guichón Facundo. Bueno, bien. Facundo en definitiva. El hombre que termina metiendo la mano en el equipo de Sudamérica. Penal por parte de Cerro. Este Cerro que quiere aparecer en el campeonato. Que necesita aparecer porque los rivales empiezan a dejar puntos. Y Cerro, reitero lo que decían en la intro un poco de este partido, es el único que veo con esa regularidad con potencial, quizás por la historia también, de llegar a meterse con una segunda vuelta perfecta. Eliminando, por ejemplo, a la luz de Uruguay de Montevideo, que son los que pelean en ascenso directo. Como el año pasado, Danube y Defensor quizás corrían con esa posibilidad. Bueno, lo veo en Cerro con una segunda vuelta. Recuerdo también muy buena el año pasado, pero no le terminó alcanzando. Al equipo que en aquel momento dirigía al rifle Pandiani. Ahora con Adinolfi. Va a venir el penal. Me parece que en definitiva va a ser Emiliano Sosa, Mauro, el que va a patear, ¿no? El número 9, Nicolás González. Bien, va González entonces. Va a venir el fusilero Nicolás González. Ahora el 19, 9. Va a ir al 9. Va a ir el goleador. Como siempre, el fusilero González, al cual Sudamérica es uno de sus rivales preferidos. Le hizo dos goles en el troco. Le hizo dos goles en el encuentro de Iñez, que esta noche de viernes, donde Cerro supo ganar ese partido por tres tantos contra dos. Le va a pegar el fusilero Nicolás González. Larga carrera para el delantero. En el arco, Estefano, perdón, un atajador de penales. Y lo sabe. Le va a pegar a la pelota Nico González. Toma carrera. El remate al arco. ¡Gol! ¡Gol! Cerro el fusilero Nicolás González. Lo fusiló el arquero. Nada que hacer para Estefano Perdomo. Así se patean los penales, dice el 9. Así se patea, dice el goleador. El goleador, si Cerro quiere cargar con la ilusión de subir a primera de manera directa, lo necesita Firo al goleador. Lo necesita el 9. Porque no solo tiene justamente los goles, sino la mochila y la responsabilidad de colocar a Cerro en primera en un año de 100 años. Lo encuentra el 9. Aparece el goleador. Incansable. Este equipo de Cerro Nicolás, el fusilero González. Cerro 1, le ya es a 0. Hizo honor a su apodo. Tomó muchísima carrera y después termina sacando un zapatazo de pierna derecha. Le rompió el arco a Estefano Perdomo, que adivinó, que se estiró, que voló de muy buena manera. Pero la pelota se clava prácticamente contra el ángulo superior izquierdo. Mucha potencia en el remate en la pierna derecha de Nicolás González, que en la recta final del primer tiempo encuentra el gol para Cerro, que ahora le gana un 0 a Sudamérica. Sport 890 más. Mucho más. Está ganando la visita. Los colores. Los colores. Los colores. Los colores. Gracias.